Belsona 4511 es un sellante elastomérico de dos componentes libre de solventes para juntas de expansión verticales, horizontales e inclinadas. Este sellador puede ser aplicado con una pistola de calafateo o una espátula. Uno de los factores clave de una aplicación Belsona es una minuciosa mezcla de dos componentes. Cada paquete de producto viene con las instrucciones de uso del fabricante. En este video demostramos cómo mezclar Belsona 4511 por volumen. Mida 5.1 partes de base y una parte de solidificador usando un recipiente de medición. Y mezcle minuciosamente utilizando una espátula. Asegúrese de raspar bien las paredes del recipiente para incorporar completamente la mezcla. El material mezclado es idealmente adecuado para juntas de expansión con más o menos 12.5% de movimiento. Continúe mezclando hasta que se logre una consistencia y color homogéneos. Una vez que la mezcla se vuelva un color gris uniforme, está lista para su aplicación planificada en gradas de hormigón y peldaños, rampas de acceso, juntas de expansión verticales, paredes adyacentes, bases de concreto, ventanas, puertas y otros accesos. Gracias por ver el video.